Grupo Máxima de Alfredo Sánchez Una vez me quedé muy dormido en la playa Y así yo soñé que del cielo bajaba Con el hambre de estrellas y la luna plateada Y las olas del mar con su luz salpicaba Sobre el mar divisé, divisé una cumbiamba Que al sonar de tambores sobre el agua giraba Las parejas de estrellas con estremas llevaba Carrusel de colores parecía la cumbiamba Y de pronto surgió una reina estrellada Era Marta la reina que en mi dente sonaba Música En el himno de fiesta las palmeras cantaban Era Marta la reina que en mi dente sonaba A sus pies vi la luna, las estrellas, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Era Marta la reina que en mi dente sonaba Carrusel de colores parecía la cumbiamba Música La Marta la reina que en mi dente sonaba Música 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 Música